Grupo 1, con puestos funcionarios por el equipo de la primera año, el equipo Línea, Militar, Arcea, Alcines, Bello, Tenier, Grupo 2, con tres segundos de seguimiento de la primera año, con los demás artes, en la primera, en la primera, en la primera, en la primera, y uno de segundo año, a la primera. El equipo, disculpante, aquí se va a venir a una sola vuelta, todos contactados de este grupo. ¡Gracias! 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 ¡Muy bien! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! Solo lo tocan. ¿Ves? No lo huelen. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Bravo!